Tenemos transmisión. Buenas noches al público en YouTube. Hoy el programa número 105 de Evolución Educativa 20-20.0. Hoy estamos a 6 de agosto del 2022. Tenemos invitados desde Colombia y también a nuestro gran amigo Carlos Bravo Reyes con sus recomendaciones diarias. Y un tema muy interesante con un expositor de Colombia al cual nos va a presentar el día de hoy nuestro amigo coordinador de los Santanderes Colombia, el doctor Raúl Rodríguez. Y también va a presentar a los coordinadores que están en sala en este momento. Buenas noches, estimado Raúl. Muchas gracias, doctor Eric. Un saludo especial a toda la comunidad académica de Verano TIC que nos sintoniza desde diferentes lugares del mundo y en este espacio donde hacemos reflexión de la actualidad de lo que sucede a nivel de educación. Un saludo especial para toda la comunidad académica de Verano TIC en cabeza del profesor Eric Miranda, el doctor Carlos Bravo Reyes, Herbert Oliva que nos acompaña, así como el doctor Pablo Ojeda. Importante saludar también a nuestro presentador de este gran proyecto que ha llevado la empresa Microsoft a nivel mundial, que es la hoja de cálculo Excel. Importante hoy lo que tenemos para transmitirles a todos los profesores de Latinoamérica cómo usar a favor el Excel o el Excel en sus actividades académicas. Antes de iniciar, quiero saludar a Wilmar. Wilmar, bienvenido a la red académica de Verano TIC. Muy buenas noches, doctor Raúl, doctor Carlos, doctor Herbert, doctor Pablo, doctor Eric. Muy complacido de estar aquí presentes. Mucha gratitud. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Wilmar. Enviamos un saludo también caluroso a toda la comunidad académica de la Universidad Simón Bolívar, Cúcuta y Barranquilla. Hoy, con un gran representante de nuestra sede Cúcuta, director de la facultad, director del programa de Ingeniería Industrial. Hoy nos trae, entonces, toda esa experiencia importante para compartir con los profesores. Quiero darle, antes de iniciar, Wilmar, la palabra al doctor Carlos Bravo Reyes, que nos trae nuevamente una recomendación importante para utilizar eficientemente la tecnología. A nuestro favor, doctor Carlos, buenas noches. ¿Qué nos trae? Bueno, buenas noches, querido Raúl. Hace rato que no nos encontrábamos por estos lares. Bueno, saludo a Wilmar, a Herbert, a Pablo y, por supuesto, a nuestro querido amigo Eric Miranda. Bueno, como casi ya todas las noches, todos los sábados, estamos comentando de las siete recomendaciones de la semana, seleccionamos tres. Voy rapidito, como siempre, acá vamos a compartirla. Siempre tenemos el fondo de, a la hora de compartirla, bueno, por lo menos yo utilizo el fondo siempre de la transmisión que estamos haciendo en Verano TIC en YouTube. Bueno, bien. De estas siete recomendaciones de la semana, voy a comenzar a hablar por la número 853. Recuerden ustedes que las recomendaciones, cuando llegan al número 50, siempre se crea un nuevo, una nueva versión. Tenemos ahora la edición 16, estamos trabajando con la edición 16, que vamos a compartirla, como siempre, en el chat, en YouTube y en Facebook. Bueno, pues la primera recomendación es la 853. Este es un sitio, una asociación de bibliotecas, que recopilan un conjunto de tesis de investigación que se generan principalmente en Europa. Aquí tenemos el sitio en cuestión. Usted puede buscar diferentes temas. Yo voy a buscar gamificación, por ejemplo, que lo tengo acá. Y él le va a indicar diferentes tesis. Todas ellas son de lectura pública. O sea, no hay que pagar por ninguna de ellas, sino simplemente hay que, usted accede, por ejemplo, voy a acceder a esta. Y aquí viene el trabajo, la identificación, y desde dónde lo puede descargar. Viene un pequeño resumen también, si le parece útil. Y de esta manera puede trabajar. Fíjense que yo puse gamificación, lo puse en español, y tengo tres de 71 registros. Pueden ser que no todos sean exactamente el tema, pero como siempre, yo creo que hay que aportar por la seguridad. Esta, como les decía, es la recomendación 853. Vamos a hablar también de otra recomendación, en este caso, la 856. Esta recomendación para los que tienen niños pequeños, los que tenemos nietos, como en mi caso, es realmente fantástica. Ya varias personas la han utilizado y me han dicho, esto es muy bueno. Es una aplicación para sistemas Android que permite que los niños puedan utilizar diferentes canciones, diferentes sonidos, las escalas sonoras, musicales, perdón, para poder aprender un poco la música. Tiene algunos juegos, realmente es muy buena. Cuando usted viene aquí a las recomendaciones, tiene de la casi más de medio millón, 4,5 de valoraciones, lo cual realmente es muy útil. Por eso digo, descarguenla, puedan utilizarla con sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, etcétera, porque es muy buena, muy intuitiva. Ya yo la he probado y me parece que, bueno, para los niños es fantástica. Y la siguiente recomendación, después colocaré, como siempre, las direcciones, la siguiente recomendación es que hoy se cumple el Día Patrio de Bolivia, un día más de su independencia, y con nuestros estudiantes de la mención en tecnología educativa y pertenecientes al Observatorio de Tecnología e Innovación Educativa de nuestra facultad, hemos elaborado un Escape Room. Este Escape Room, como todos conocen, es este tipo de juego de escapismo, solo que este es un juego totalmente digital, que consiste en que cuatro jóvenes estudiantes de la carrera de comunicación viajan a Sucre, la capital de Bolivia, y ahí ellos descubren accidentalmente unos documentos, pero no se dan cuenta que su vida corre peligro por descubrir accidentalmente estos documentos. Y aquí, bueno, empieza toda una serie de acciones que vinculan, por supuesto, toda la actividad relacionada con la fecha histórica, con Sucre, etcétera, pero además también lo hace desde el punto de vista del juego, de la gamificación, donde usted tiene que ver diferentes momentos, descubrir una clave de un candado, por ejemplo, como aparece aquí, tiene que descubrir una clave, qué va a pasar si le pregunta a estas personas para encontrar el lugar, etcétera. Bueno, tiene sonido, realmente es muy... A ver si aquí se escucha el sonido, no sé si creo que sí, ¿no? A ver. Entonces, bueno, yo les pongo el enlace. No hay que conocer de la historia de Bolivia, así que cualquiera lo puede jugar, es entretenido y tiene un final inesperado. Ahí yo se lo dejo. Está hecho con Genaly. Nosotros hemos utilizado Genaly para trabajar con un grupo de nuestros estudiantes, seis estudiantes, con los cuales elaboramos este escape room, que bueno, ha sido visto ya por más de 400 personas. Entonces, les paso los enlaces. Con esto yo quiero concluir, como siempre hacemos los sábados, y le doy la palabra a nuestro amigo Raúl. Adelante, Raúl. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos. Estamos con la recomendación 858. Exactamente. Creo que me hace falta la 556, para volverla a repetir. Con todas esas cantidades de recomendaciones tan importantes para aplicar en nuestra vida académica, y no solo académica, también en la vida profesional, ¿sí? Y en nuestra vida diaria. Muchas gracias, doctor. Entonces, vamos a continuar con el desarrollo del programa de hoy. Para ello, quiero mencionar rápidamente la experiencia de nuestro invitado de hoy, el ingeniero Wilmar Angarita Bautista. Es ingeniero industrial. El profesor también ha tenido estudios en maestría en administración de empresas de innovación y estudios de especialización en gerencia de mercadeo. Especialista en gerencia pública y especialización en gestión de empresas. Ha tenido también una larga trayectoria en su experiencia laboral en lo que tiene que ver con el sector metalmecánico, la industria del grés, sector ferretero, el calzado y el sector de la construcción, la industria de la producción de gases industriales y medicinales, minería del carbón, coquizable, producción de alimentos, entre otras de las experiencias importantes adquiridas por nuestro invitado. También tiene conocimientos en la parte de implementación de sistemas de gestión de la calidad, auditorías de calidad. Es también su fuerte en nuestro invitado. Director del programa de ingeniería industrial de la Universidad de San Bolivar, sede de Cúcuta, profesor universitario en pregrado y posgrado. Hoy, Wilmar nos trae también el tema que desarrollaremos, que es Excel como herramienta en los procesos educativos. Le damos la bienvenida al magíster Wilmar Angarita en esta oportunidad presentándonos esta temática de buen uso de la herramienta Excel en los procesos educativos. Adelante, Wilmar. Doctor Raúl, muy buenas noches. Gracias por esa invitación a los presentes. Doctor Carlos, doctor Eric, doctor Herbert, doctor Pablo, un gusto estar aquí. Y bueno, y para todos los profesores que nos escuchan por medio de este canal. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por esa invitación. Y bueno, vamos a hablar un poco de la importancia del uso del Excel en los procesos educativos. Mira, ¿por qué llegamos a esta instancia? Mi experiencia en este tema del Excel en la parte educativa pues viene amarrada de mi experiencia en la parte industrial, pero aquí vamos a hablar de cómo, digamos, podemos sacar el máximo potencial en los procesos educativos haciendo análisis de lo que pasa en nuestras instituciones por medio de Excel. una herramienta muy sencilla. Aquí muestro un pequeño ejemplo, una tabla donde se puede apreciar un grupo de estudiantes, un curso, el profesor, está el nombre del estudiante. En este caso estoy relacionando notas de grado 11, un grado al que le llamamos grupo A y hay colegios o instituciones de educación donde hay grado A, B, C, hasta tres grupos. Y aquí están las actividades que voy a resaltar un poco en letra amarilla para indicar qué es lo que el profesor ha dejado o ha desarrollado en un corte para calificar y ya tiene aquí sus respectivas notas sobre la cual va a calificar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica con los cursos en este proceso de calificación? Vamos a hablar de Excel tomando como base esta realidad que todos los profesores vivimos en cada uno de los cortes, en cada uno en los periodos cada vez que registramos las calificaciones de los estudiantes. Aquí hay algo importante y es que no basta simplemente registrar la calificación definitiva de un corte o de todo el periodo en un sistema y ya quedarnos ahí. quiero decirles que Excel nos permite ir un poco más allá. Muestra esto es que, mira, vamos a debatir un poquito, voy a hablar aquí un poquito. Aquí tengo un registro de un grupo de siete estudiantes que obtuvieron unas calificaciones con base a seis actividades, participación en clase, trabajo uno, trabajo dos, pudo haber sido un entregable o algo desarrollado en clase, una exposición, un trabajo escrito, individual y un examen. Entonces, aquí están las calificaciones. Esta plantilla que está presentada aquí nos muestra una calificación promedio. Digamos que todas las actividades una con otra valen igual. Entonces, aquí nos muestra la calificación del estudiante tomando como base en promedio, pero también hay otra forma de calificar. Habemos profesores, hay profesores que le dan un peso porcentual a las actividades. Entonces, un poco con eso queremos mostrarles las distintas formas de calificar y cómo, digamos, en estos procesos de enseñanza-aprendizaje que perseguimos nosotros como estudiantes y cómo logramos que los estudiantes de verdad se beneficien y se motiven por medio de la calificación porque la calificación es un detonante de la motivación del estudiante porque detrás de esos resultados hay elementos que activan la motivación o a veces en vez de motivar lo que hacen es desmotivar. Entonces, aquí tenemos las mismas calificaciones, el mismo grupo, pero la calificación calcula de otra manera. Es decir, aquí hay seis actividades y el profesor aquí ha tomado la decisión de darle un peso porcentual a cada actividad. En este caso, a participación en clase el 20%, el primer trabajo el 20%, el segundo trabajo 10%, exposición 10%, trabajo escrito y examen. ¿Qué ventajas o qué desventajas tienen eso, digamos, para el estudiante? Si yo como estudiante veo que hay esta distribución porcentual, a mí me va a interesar más las actividades que tienen mayor valor. Aquí le voy a dar a la letra color rojo, es decir, me esfuerzo por participar en clase, entregar el trabajo número uno y el examen. ¿Por qué? Porque son las que tienen mayor valoración. Digamos, cuando uno presenta este esquema de calificación a los estudiantes, ellos ya se programan. Digamos que no estoy generalizando, hay estudiantes que son muy entregados a todas las actividades independientemente de su valor, pero hay algunos, lo digo por experiencia, que se entregan más o se dedican más a los trabajos en función de la valoración que se le dé a cada actividad. Entonces, en este caso puede suceder eso. No estoy diciendo que siempre suceda, pero hay casos en los que estudiantes vigilan mucho esta valoración que el profesor ha determinado o que a veces lo más sano es, por ejemplo, en las instituciones de educación superior, mostrar a los estudiantes que de esta manera se va a calificar. En un colegio de pronto no es así, en los colegios de media, básica media o primaria, eso no es así. Bien, entonces tenemos dos formas de calificar, ¿sí? Una en la que todo vale lo mismo, es promediado y aquí ya tenemos otra en donde el profesor le da un peso a cada actividad. Digamos que esto en muchas partes se puede estar manejando así, en otras de esta manera, pero hoy día hay algo de moda, de moda no, algo que ya es un hecho, porque digamos que más que moda por una tendencia marcada ya es una necesidad sentida y es el tema de evaluar competencias, de medir resultados de aprendizaje. Entonces, ¿cómo viene el esquema? Se evalúan competencias y cada competencia se fundamenta o se apalanca en unos resultados de aprendizaje o se muestra por medio de resultados de aprendizaje la adquisición de esa competencia y cada resultado de aprendizaje comprende unos indicadores de desempeño. El profesor lo que finalmente equipara sus actividades son a los indicadores de desempeño. Entonces, voy a mostrar una plantilla aquí donde ya vemos que el profesor voy a ampliar un poco más. El profesor relaciona las actividades. Mire, tenemos aquí seis actividades, seis, participación en clase, trabajo uno, trabajo dos, las mismas están, pero aquí ya las estamos teniendo en cuenta a modo de indicador de desempeño. ¿Qué queremos decir con esto? Que asumamos que el indicador de desempeño comprende dos actividades en este caso, la participación en clase y el trabajo número uno. Este indicador de desempeño puede ser, bueno, cada resultado de aprendizaje dependiendo del modelo pedagógico que adopte la institución, comprende una lectura que enmarca unas características propias de lo que se debe evaluar. En este caso, entonces, asumamos que el indicador de desempeño está relacionando con el trabajo en equipo, ¿sí? Con esa, el tema de la participación en clase y el trabajo uno puede ser un trabajo en equipo. ¿Cómo el estudiante tiene esa capacidad de poder desarrollar un aprendizaje en conjunto con otro compañero? Entonces, aquí estoy mostrando, voy a ocultar estas dos filas, un poco, un momentito. Aquí lo que estoy mostrando es que hay las mismas actividades que hemos mostrado en las anteriores tablas, solo que asociadas a un indicador de desempeño. Entonces, aquí vamos a hacerle bordecito a esto y tenemos que el indicador de desempeño uno comprende las dos primeras actividades. Que el indicador de desempeño comprende las otras dos actividades, aquí en esta plantilla están las mismas calificaciones que están en los otros cuadros. No he cambiado ninguna nota. ¿Esto por qué lo hago? Es para poder mostrar de qué forma realmente la calificación impacta dependiendo de cómo yo la parametrice. ¿Qué es lo importante de la calificación? Mira, no caer en el siguiente error acá. Los estudiantes lo digo por experiencia. Mira cómo las calificaciones cuando son comprendidas como un detonante de la motivación en el aprendizaje cuando son concebidas así, hay que ser muy talentosos como profesores y muy cuidadosos de que esto no sea un fenómeno destructivo y desmotivante para que el estudiante no continúe con ánimo y saque adelante buenos resultados. Aquí hay que estoy mostrando una imagen de un elefantito que está amarrado a una silla. ¿Sí? Este elefante como es de circo él siempre de hecho sucede que clavan una estaca en la tierra de 30 a 40 centímetros amarran al elefante pero él como siempre estaba amarrado de pronto a una estructura más robusta él de solo ver que está amarrado a algo se queda quieto. Aquí estamos mostrando que el elefante está amarrado a una silla y él se queda quieto. Cuando nosotros de pronto enfocamos mucha fuerza a la calificación puede suceder que el estudiante se quede quieto. ¿Qué quiero decir con esto? Me ha pasado con grupos en los que yo le digo a los estudiantes chicos aquí el tema no es la nota por mí no se afanen todos tienen cinco un ejemplo ¿Sí? Todos cinco lo que hago con este ejercicio es distensionarlos que no es lo mismo aprobar que aprender ¿Sí? Porque a veces puede uno aprender habiendo desaprobado o habiendo perdido ¿Sí? Entonces la motivación no la invitación es a que aprendan a que no se amarran a una calificación porque jamás la calificación es significa lo que realmente es capaz el estudiante de hacer recuerde que formamos personas bueno en la básica primaria en la media en la profesional formamos personas para que se desenvuelvan en una sociedad he tenido experiencias de estudiantes a nivel de pregrado que en su desarrollo el programa de sus estudios fueron como una marca que hay aquí en Colombia que se llama Alberto B25 cinco en todo ¿Sí? Excelentes en temas de rendimiento de calificaciones excelentes en temas de notas de desempeño en las clases y como he tenido la oportunidad de ser coordinador de prácticas y tutor de prácticas profesionales me he encontrado en estos casos que los estudiantes llegan a la organización a desarrollar su práctica y a las semanas me llegan tristes algunos muy emotivos están llorando diciendo profe esto no es lo mío no soy capaz porque se encuentran que la diferencia que hay entre estar en un salón y comprendiendo una dinámica en la que hay que dar un rendimiento llega a una organización donde la dinámica es dar rendimiento pero ser también sociable muy transversal y eso no se equipara digamos no se puede comparar entonces se encuentra uno que ah viene la importancia de promover la calificación asociada al trabajo en equipo a ser muy sociable a ser entregado a permitir que el otro participe porque esas son las realidades que se dan en las organizaciones entonces que quiero comentar con esto que no se trata de que los chicos saquen entonces muchas veces este tema de promediar las actividades puede conllevar a que los chicos no le den importancia al tema del trabajo en equipo o que no le den importancia al tema de las exposiciones donde yo puedo sacar desarrollar ciertas habilidades o si yo adopto este mecanismo de evaluación que puede pasar que el estudiante diga ah esta no me afano esta no tiene tanto impacto en la nota entonces le da fuerza a las que mayor valor tiene y bueno y por eso estas dinámicas que se han venido desarrollando en los resultados de las pruebas de saber pro en las pruebas de saber donde se ha llevado a que haya una preocupación por parte de las instituciones que lideran los procesos educativos en las naciones en las regiones para que la medición de la formación sea más por resultados de aprendizaje y competencia resultados de aprendizaje indicadores de desempeño entonces surte esta plantilla que estoy mostrando aquí muy sencilla en la que asocio los trabajos los mismos porque no tengo que decir que el hecho de que se haga medición de competencia de resultados y de indicadores tenga que cambiar mi aplicación de trabajos o que tenga que cambiar mi forma de enseñar no lo que tengo que cambiar como profesor o adoptar aquí muestro en esta pequeña plantilla es cómo esquematizo y relaciono los indicadores de desempeño a los trabajos que siempre vengo desarrollando y cómo le apuntan bien entonces aquí tenemos un caso particular en el que nosotros efectivamente asociamos las mismas actividades a unos indicadores de desempeño en este caso los indicadores de desempeño vamos a colocarlo aquí en azulito el indicador de desempeño uno comprende las dos primeras actividades y el indicador de desempeño dos las dos intermedias de acuerdo a la plantilla que veníamos acá traíamos acá y el último indicador de desempeño el trabajo escrito y el examen la descripción de los indicadores de desempeño depende de cada institución no la traigo aquí a colación porque digamos que más que hablar eso es cómo relaciono cómo utilizo yo el Excel para relacionar mis trabajos mis calificaciones a la medición de resultados de aprendizaje por medio de indicadores de desempeño ¿qué es lo que sucede cuando yo asocio indicadores de desempeño a los trabajos? que cada indicador de desempeño puede ser que el modelo pedagógico que adopte cada institución indique que todos los indicadores bueno indiquen aquí redondo exijan que todos los indicadores de desempeño tengan el mismo valor en este caso estoy tomando ese ejemplo de que el indicador uno dos y tres todos suman 33% en este caso vamos a colocar ese 34 para que sumen 100 completos y califico normal simplemente que cuando yo cuando se hace el cálculo aquí del de cada indicador de desempeño puede pasar lo siguiente nosotros veníamos de valorar 20% 20 10 aquí lo tengo señaladito en azul como en la distribución normal 20 20 10 10 10 30 aquí está igual miren 20 20 10 venga aquí hay un detalle 10 aquí vamos a poner 10 si y esto tiene que sumar 100% si efectivamente entonces en azul era la forma con la que venía valorando pero cuando yo transformo al indicador de desempeño la calificación al indicador de desempeño la valoración cambia y la voy a resaltar aquí en amarillito la valoración porcentual cambia y toda tiene que sumar perdón toda tiene que sumar 100% por indicador en este caso 50 y 50 porque como valía 20 y 20 entonces es el equivalente a 50 y 50 para llevarlo al proporcional de 100% en este caso 10 y 10 entonces le puedo dar proporción de 50 y 50 también y en el anterior caso era 10-30 entonces quiere decir que puedo valorarlo como 30-70 lo importante es que en cada indicador de desempeño la distribución porcentual que le da las actividades debe sumar 100% y lo voy a colocar a modo informativo para que lo tengamos en cuenta eso digamos que es la característica como como se pudiese parametrizar la distribución porcentual en un Excel para asociar las calificaciones obtenidas de los estudiantes a un indicador de desempeño ¿qué sucede? que esta nota obtenida acá que está al frente muestra cuando yo digo F2 que es una forma de decirle a Excel mira muéstrame cómo se relaciona la fórmula me está diciendo multiplica la calificación con el porcentaje superior aquí está voy a bajarle la intensidad a este amarillo para que podamos ver el resalte de del amarillo más suavecito entonces cuando cuando quiero saber cómo cómo la calificación me encierra en azulito y rojito la multiplicación que hay para la calificación si yo tomo la decisión de decirle a este vale 40 y este 60 la nota se modifica o este 33 y este 67 solo que pues como todos estuvieron miren en este caso acá que el chico tiene 5 y 2 qué sucede qué sucede si yo tomo la decisión de darle más peso a la que él sacó 2 miren lo afecta lo afecta no digamos el resultado que marca la calificación de ese estudiante baja pero si yo le digo no todo de 50 a 50 si el chico aprueba ese indicador de desempeño pero si yo le doy peso más a la participación en clase y le digo 70 y 30% al al trabajo 1 el estudiante mejora su nota pero si invierto los papeles en la valoración el estudiante estaría perdiendo ese indicador de desempeño y como profesor debo hacerle seguimiento uy aquí hay una falla entonces puede ser que más que la falla del estudiante en esta característica que tiene ese trabajo sería mirar si la valoración que yo le estoy dando es coherente con el contexto del grupo es coherente con la realidad que maneja el colegio o con la realidad o la asociación con el indicador de desempeño bien aquí podemos ver que un profesor puede decir voy a ocultar ya esta fila no la necesitamos que por cada indicador de desempeño las actividades dos en este caso mostramos dos pueden haber tres voy a insertar aquí una columna supongamos que haya una una dinámica una dinámica una dinámica voy a colocar acá y que las notas sean todas de así entonces esa dinámica de si le pongo 20% esta sería 50 entonces lo importante es que las tres actividades para el indicador de desempeño uno me sumen 100% voy a eliminarla porque no venía el caso para la sumatoria o como tengo la plantilla calculada y sumamos que sea 50-50 al final la calificación que obtiene el estudiante está dada por por esta aquí voy a ocultar esta sería la calificación él está tomando la calificación obtenida por cada indicador de desempeño podemos ver acá que resalta en marco rojo y distintos colores los valores y los multiplica con el peso del porcentaje que tiene cada indicador y lo va sumando y aquí estaría la calificación definitiva de cada estudiante teniendo en cuenta la asociación que hay de las actividades con cada indicador de desempeño el peso que se le da a cada indicador y el peso que se le da internamente por cada indicador a cada actividad aquí estamos mostrando la forma de cómo podemos relacionar las calificaciones en un excel sencillo cuando medimos resultados de aprendizaje indicadores de desempeño asociados a una competencia esta es una plantilla muy básica muy sencilla para ello claro en la práctica puede ser más compleja porque puede ser que un curso le apunte a varios indicadores de desempeño normalmente son cuatro pueden ser dos y también puede ser que el modelo pedagógico exija medir dos resultados de aprendizaje entonces serían dos plantillas y en ese caso una misma actividad pudiese medir varios indicadores eso ya es como como la capacidad que tenga el profesor de asociarla una misma nota a distintas actividades pero aquí aquí queremos llegar con esto digamos que aquí queremos llegar que el Excel le permitiría a un profesor poder distinguir de las más que llevar el registro de la nota y obtener una nota para los estudiantes es distinguir la diferencia que hay cuando también uno califica por promedio simple o cuando uno le da porcentaje a las actividades o cuando uno califica asociando indicadores de desempeño mira lo que va a pasar voy a mostrar los resultados de las tres formas de calificación aquí voy a darle bordecito azulito permítame un segundo para poder mostrar como las distintas calificaciones esta calificación es la del promedio simple promedio simple que viene de la plantilla número uno esta aquí está esas calificaciones se ven acá perdón aquí tenemos la calificación promediada esta viene con la con la que le damos un peso a cada actividad esa sería la calificación que obtendría el estudiante y esa sería la calificación por indicadores miremos cuál de las tres formas de calificar voy a decir una palabra que no coincide con eso pero es la realidad favorece al estudiante cuál lo motiva más cuál está midiendo realmente ese proceso de aprendizaje podemos apreciar acá voy a ocultar esta columna que digamos no viene al caso permítanme aquí para ampliar más todavía aquí podemos apreciar las calificaciones que han obtenido los estudiantes y eso sería cuando yo califico con un promedio simple es normal cuando yo pondero las actividades con ponderación y cuando yo le doy calificación a los indicadores mira lo que sucede con el primer estudiante el primer estudiante cuando yo utilizo calificación promedio su nota o su calificación si es sobre 5 sería 3 y 7 las mismas actividades cuando yo le doy peso a cada actividad esta sería la calificación que ese estudiante tuvo porque muy seguramente le dio más importancia a las actividades que tenían más peso o le dio menos importancia esa esa incidencia puede existir y la otra cuando yo califico por indicadores de desempeño en este caso este estudiante está saliendo favorecido con esa medición el segundo estudiante la mejor valoración la obtiene voy a señalarlo aquí en azulito cuando él identifica a qué actividades dedicarle más esfuerzo aquí se logra apreciar que él le da más fuerza a las actividades que tiene mayor valoración y en promedio pues obviamente se ve más afectado porque a las que no tenían valoración como todas valen igual no le dio importancia entonces lo afecta supongamos que ese escenario el profesor lo cambió y por eso él él se enfocó en darle importancia a las mejores pero aquí el profesor dijo no ya todas valen igual y cuando se califica por indicadores de desempeño el estudiante baja su calificación un poco más por encima del promedio normal digamos que esto puede verse como una forma de poder motivar a los estudiantes pero no es del todo porque mira supongamos que el profesor toma o la institución toma la iniciativa de decir mira el indicador de desempeño vale el 20% el indicador de desempeño 1 el indicador de desempeño 2 vale el 30 y el indicador de desempeño 3 vale 50 vamos a ver qué pasa con las calificaciones cuando se toma esa iniciativa cuando se toma esa iniciativa podemos ver que puede haber una variación de calificaciones voy a hacer antes de hacer ese cambio una copia de cómo estaban las calificaciones antes para poder comparar voy a poner aquí al ladito aquí están y le voy a poner rojito porque van a cambiar los valores vamos a ver cómo cambian y vamos a decir que la institución tomó la decisión de darle al indicador de desempeño un peso del 20% es un peso del 30% y es un peso del 50% eso vamos a ver si hay variación de las calificaciones cuando todas las indicadores de desempeño vale tenían el mismo valor el 33% 33 y 33 las calificaciones eran estas de los estudiantes pero si el modelo pedagógico de la institución le está dando más peso a uno de los indicadores de desempeño las calificaciones los resultados cambian mira aquí podemos ver que cuando es por promedio bueno esas se mantienen pero cuando es por calificación de indicadores si hay una variación una variación bastante amplia por ejemplo en cambio de obtener 3.000 estudiantes se subió a 4.06 casi a 4.1 dos décimas los estudiantes valoran mucho este tema de las décimas de 3.8 pasó a casi a 3.9 de 2.9 pasó a 3.3 de 4 a 4.2 de 4.5 a 4 de 4.25 a 4.3 de 4.2 a 4.3 de 3.7 subió un poquito pero supongamos que la dirección del colegio dijo no vamos a darle más peso al indicador de desempeño uno y al último démosle menos ¿qué pasa con la calificación de los estudiantes? mejora de mejora miren en ese caso para el estudiante uno desmejoró para el estudiante dos también para el tres también para todos desmejoraría porque tal vez los estudiantes le dieron menos valor o medios apreciación al indicador de desempeño uno que podemos suponer hace referencia al trabajo en equipo a la parte sociable entonces hay estudiantes que no le colocan empeño a esa parte entonces ahí es donde viene el tema de cómo darle peso eso ayuda también digamos cuando uno hace estos análisis hasta aquí recapitulemos un poquito hemos visto tres formas de cómo aprovechar el excel para llevar un registro de calificaciones a un grupo que sería por el promedio simple tomo todas las notas las divido entre todas y él me da una calificación la distribución normal cuando yo le doy porcentaje a cada actividad un peso para que el estudiante le dé connotación importancia a la actividad eso tiene una desventaja y es que el estudiante puede decir esta no vale tanto entonces prefiero no me afano por entregarla y se preocupan por el examen en este caso y la participación en clase entonces le quitan fuerza a las que tienen menos valor y la otra es cuando cada actividad tiene un porcentaje dentro de cada indicador de desempeño pero cada indicador de desempeño también tiene otro peso para el cálculo final de la calificación aquí hay tres cálculos se calcula la calificación por cada indicador de desempeño aquí lo podemos ver se toma el porcentaje de cada indicador del peso que tiene cada actividad dentro del indicador y a posterior se toman entonces las calificaciones de cada indicador multiplicada por el peso que tiene cada indicador bien hasta aquí que hemos mostrado tres formas de calificar y cómo si hay incidencia en la motivación y no estamos ni cambiándole las notas sino las mismas calificaciones y mira cómo los resultados cambian ahora esto visto desde la postura de un profesor ¿qué pasa si asociamos cualquiera de estos resultados? en este caso yo tomé creo que la distribución normal si estoy en los zapatos de un coordinador que dice tengo tantos grupos tantos profesores y necesito agrupar todas estas calificaciones en una sola lista bien aquí hay un ejemplo aquí tenemos una basecita de datos donde tenemos el grupo A voy a darle aquí un colorcito azul suavecito este 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 grupo ¿sí? mira aquí están las notas el ah no esto es el listado de estudiantes que tengo aquí están las notas del grupo 1 el grupo A el detalle es que ya este grupo 1 me está trayendo todos los datos que teníamos en cada actividad en cada plantilla de cada profesor entonces está el profesor el nombre el estudiante el grado el grupo entonces esa esa información se consolida en una sola base de datos y vamos a analizar entonces todos los grupos aquí estudiando un colorcito gris un matiz para poder diferenciar los distintos grupos en la base de datos para cuando bajemos y estemos mostrando de que aquí visualmente hay varios grupos aquí lo logramos ver lo logro separar por la letra B aquí en la columna E bien entonces aquí podemos mostrar que hay varios grupos entonces el coordinador dice bueno yo voy a analizar el desempeño de mis estudiantes una vez los profesores ya han hecho el ejercicio muy juicioso de reportar las calificaciones aquí tengo tengo estoy coloreando digamos para poder visualmente mostrar aquí a los invitados a los presentes de que hay varios registros de calificaciones de distintos grupos aquí lo estoy mostrando con contraste de color para poder decir mira aquí el coordinador ya obtuvo las notas del profesor Albeiro las ah mira aquí me faltó esta que ya obtuvo las notas de la profesora Milena aquí está mira el profesor está acá voy a colocar letra roja las notas de la profesora Lorena las notas del profesor Ronald las notas de la profesora Lady las notas del profesor Albeiro de la profesora Milena de la profesora Lorena otra vez Ronald Lady supongamos que hay tocayos en este caso se duplicaron los datos pero las calificaciones no son las mismas y así sucesivamente entonces ¿qué pasa cuando el coordinador ya tiene todos los datos? analicemos analicemos qué es lo que está pasando y aquí vamos a dar unos tips ya de manejo de Excel para poder como coordinador en este caso estando en los zapatos de un coordinador analizar las calificaciones del colegio en grado 10 y 11 porque si yo coloco aquí unos filtros podemos apreciar que únicamente tenemos grado 10 y 11 hay algo importante y es que las calificaciones no solamente es decir en qué promedio están los estudiantes también puedo traer datos demográficos porque si yo tengo una lista de estudiantes por ejemplo Miguel del código 11A01 que aquí lo tengo en la base de datos 11A01 resulta que él es de género masculino vive en el barrio Torcoroma que es de estrato 3 entonces yo también tengo que procurar analizar los resultados de los estudiantes en función del género en función del estrato porque no es lo mismo las condiciones que tiene un chico de estrato 1 o estrato 2 a un joven de estrato 4 o estrato 5 entonces puede suceder que los jóvenes de estrato 4 o 5 que tienen mejores condiciones de hábitat de vivienda mejores condiciones de calidad de vida entonces ellos pueden tener mayor rendimiento duermen mejor se alimentan mejor tienen mejor acceso a las tecnologías mientras que alguien de estrato 1 no entonces yo no puedo medir con el mismo rigor a personas que tienen diferentes condiciones digamos que hasta el momento yo tengo aquí las notas totales pero puedo darme el lujo de por medio de Excel relacionar esas variables demográficas traerlas y hacer aquí un pequeño análisis de estas notas ¿qué vamos a hacer acá para hacer esta nota? repito aquí tenemos varios grupos y para ello vamos a utilizar una herramienta muy sencilla que se llama tabla dinámicas voy a aquí a inmovilizar en vista voy a inmovilizar los paneles para que cuando baje no se me oculten estas dos filas y bueno ya podemos apreciar que aquí están todos los registros de las notas de los distintos grupos de 10 y de 11 que hay lo que pasa es que la base de datos aquí se puede ver pequeña y en la práctica puede ser muy muy amplia y yo necesito saber de forma resumida cuántos grupos hay vamos a hacer entonces un análisis completo para hacer un análisis completo de todos estos datos de forma agrupada hay una herramienta en Excel que se llaman tablas dinámicas yo las llamo tablas mágicas son una belleza para esto las tablas dinámicas me permiten hacer asociación análisis de grandes cantidades de datos vamos a insertar una tabla dinámica para insertar una tablita dinámica yo lo único que tengo que hacer es ubicarme en la base de datos en cualquier parte entonces inserto la tabla dinámica vamos a ver que me enmarca efectivamente uno puede ver aquí lucecitas una hormiguita que delinea la base de datos completa y le digo aceptar y él en otra hoja aparte me crea el informe de tabla dinámica aquí para que los presentes puedan apreciar el diseño de tabla dinámica voy a cambiarlo a diseño clásico porque el diseño clásico me permite ver el marco de la tabla dinámica como lo podemos apreciar acá bien vamos a ver cuántos grupos hay entonces aquí dice grado entonces tenemos grado 10 y 11 pero hay grupos entonces vamos a ver cuántos grupos entonces aquí me muestra que hay grado 10A grado B grado C el total no lo necesito ocultémoslo y tengo grado 11A 11B 11C yo pudiese traerme por promedios ¿sí? cómo fueron las calificaciones entonces aquí está la calificación vámonos a la base de datos voy a ocultar eso acá que pena notas totales las notas totales la calificación final vamos a quitarle aquí el nombre 1 y poniéramos la calificación final para que la tabla dinámica me muestre cuando yo le doy aquí a actualizar me muestre calificación final y aquí me está trayendo la calificación final lo que pasa es que la tabla dinámica me muestra aquí que suma y yo digo no yo no quiero que sume quiero que me muestre el promedio y aquí ya me está mostrando los promedios totales generales por grupo esto me está mostrando aquí que el grupo A de décimo tuvo un menor rendimiento en comparación al grupo B y grupo C y entonces ahí uno viene como coordinadora a debatir decir ¿qué está pasando en el grupo A? ¿será el profesor? ¿serán los estudiantes? porque ojo puede suceder que el grupo A tenga la mayoría de chicos de nivel socioeconómico con estrato 1 y 2 claro y el grupo B que aquí podemos apreciar tiene como nota 391 sea el que más comprende estudiantes de nivel socioeconómico estrato 4 y 5 entonces eso genera un impacto yo no puedo medir con el mismo rigor a los jóvenes aquí hay un pequeño análisis chiquitito de cómo por grupo hay un promedio generalizado quizá tomando todas las notas de todos los estudiantes ahora supongamos que el coordinador dice oiga vamos a ver por género porque mira afortunadamente está la columna que me asocia el género al cual pertenece el estudiante por género ¿cómo es este rendimiento? ¿sí? porque puede suceder que haya una diferencia que las chicas las niñas sean más viciosas que los niños no sé se me ocurre voy a verlo acá entonces muy sencillo me traigo aquí el género en la tablita dinámica lo coloco acá y ya puedo apreciar las calificaciones por género aquí por ejemplo en el grupo A puedo ver que el género masculino tiene mejor resultado ¿sí? voy a ponerle en verdecito aquí como queriendo decir que ganó la partida frente al género femenino en el grupo A en cambio en el grupo B fue lo contrario las mujeres las chicas tuvieron mejor rendimiento lo mismo que en el grupo C en el grupo A me está mostrando que si en el género femenino no hay nota me está mostrando que todos son chicos que no hay mujeres no hay nada que hacer y mire que el rendimiento fue muy bajito en comparación a los anteriores aunque bueno aunque en el grupo A las mujeres estuvieron por debajo en el grupo B de 11 esto es las dos decimales aquí quitémoslo en el grupo A de 11 perdón en el B de 11 el género femenino rindió más y en el grupo C el género masculino ahora quisiera saber quisiera saber si el estrato está incidiendo si el estrato socioeconómico entonces un poco es mirar las calificaciones en la práctica pedagógica no es solamente publicarlas en un portal para que los chicos las vean sino que nosotros como profesores deberíamos ir un poquito más allá por una herramienta tan sencilla como el Excel y analizarlas aprovechando que eso nos facilita la vida ¿sí? Mira vamos a relacionar esto del estrato porque puede suceder ahorita manifestar una suposición de que el estrato se implica vamos a ver el detalle es que en la base de datos esto lo hago para mostrar una herramienta sencillita de programación acá y es que en esa base de datos en ningún lado está el estrato está el profesor el código el nombre del estudiante género grado ¿por qué? porque la planilla que maneja el profesor no tiene nunca el estrato pero la base de datos sí la tiene el coordinador y él tiene la lista de los estudiantes o la base de datos y puede cruzarla y traerse el estrato para acá ya que aquí debido a que aquí tenemos el código entonces vamos a insertar por acá una columna que se llama estrato ¿qué fórmula voy a hacer? ¿por qué puedo traerme? voy a cambiar el nombre de eso voy a llamarlo informe sí voy a traer esa baja por acá entonces tengo las notas totales tengo la lista de estudiantes de todo el colegio en este caso de los grados 10 y 11 y tengo el informe entonces voy a traerme el estrato por medio de una formulita buscar B yo le voy a decir a Excel mire por medio de FX buscar B aquí en mi computadora me la muestra de una vez pero si le figura así entonces ustedes buscan acá usada recientemente entonces colocan buscar B así y es buscar B en el caso de Office 365 o Office 2018 porque en la anterior versión de Office 2013 o 2008 no era buscar B sino encontrar bueno ha venido cambiando pero hoy día es buscar B entonces la plantilla me dice bueno ¿qué valor quieren buscar y en dónde? entonces yo quiero buscar el código después mire que no me puedo cambiar de renglón estoy en el renglón 3 y él me pregunta ¿en qué tabla? entonces yo vengo a la lista de estudiantes y selecciono desde código hasta la columna G desde la A a la G porque el estrato está en la columna G miremos acá el código está en la columna 1 nombre de estudiante columna 2 género columna 3 grado columna 4 grupo columna 5 barrio 6 y el estrato sería columna 7 ¿por qué digo esto? porque aquí me dice indicador de columna 7 coloco el 7 o sea le estoy diciendo búsqueme el código del estudiante y tráigame el valor que está en la columna 7 y aquí en el rango le coloco la palabra falso ¿bien? en este caso me está diciendo que el joven Miguel de género masculino es estrato 3 y vamos a copiar esta fórmula hasta el final y le digo fx acá para poder traernos el estrato entonces ya tenemos en la base de datos de todas las calificaciones el estrato si yo me vengo al informe le doy clic derecho actualizar ¿sí? y en este caso ya actualizamos las notas por estrato no hubo variación porque aquí en ningún momento estoy relacionando el estrato ¿sí? pero vamos a hacer otra tablita dinámica voy a copiar esto voy a copiar esta tabla dinámica la va a pegar debajo ¿sí? por acá puede ser y vamos a analizar esto por estrato ¿sí? es decir vamos a ocultar el género y vamos a traer estrato ¿qué está pasando con el estrato? aquí está ¿quién está rindiendo más? el estrato 1, 2, 3, 1, 4 vamos a verlo ¿sí? aquí nos está mostrando en este análisis de calificación repito para no quedarnos solamente en el registro de la calificación sino que tenemos que hacer análisis porque ¿cómo nos motivamos a diseñarnos un plan de acción o reaccionar frente a esto? mira en el grupo voy a apuntar este panel de control de la tabla dinámica en el grupo en este caso de análisis que estamos haciendo acá 10A nos muestra que no hay chicos de estrato 1 ¿sí? que hay chicos de estrato 5, 4, 3 y 2 y que el que mayor rendimiento tiene es el estrato 4 eso es lo que podemos ver acá recapitulo las calificaciones que hay acá no son reales son supuestas las inventamos pero en la práctica eso puede marcar una pauta muy importante solamente que los datos que están acá están diseñados para efectos de la explicación de la usabilidad de la herramienta Excel para hacer análisis de calificaciones entonces aquí estoy trabajando bajo suposiciones en este caso nos muestra que en el grupo B solo hay chicos de estrato 1 y 3 ¿sí? y el estrato 3 tuvo mayor rendimiento en este caso vamos a quitar aquí este decimal para que no se vea así en el grupo C nos está mostrando que el estrato 3 tuvo mayor rendimiento en el grupo de 11 ¿sí? nos está mostrando que el grupo que mayor rendimiento tuvo fue el estrato 5 mira que inventando los valores hasta está mostrando como algo coherente en el grupo B nos muestra que todos son estrato 3 pero el grupo C de grado 11 nos está mostrando que los estudiantes de mayor rendimiento son los de estrato 1 entonces uno como coordinador como director empieza a analizar las los parámetros y dice oiga mira los chicos de estrato 1 aquí están rendiendo más que en este otro grupo ¿qué estará pasando? entonces usted empieza a analizar variables demográficas o sociodemográficas de contexto cultural y empieza a decir ah es que allí hay un estudiante un profesor y entonces usted empieza a asociar variables que dice ya sé cómo ese comportamiento de los resultados viéndolo reflejado en las calificaciones tiene una afectación o una incidencia por algún tipo o elemento de valor bien un poco contarles profesores estimados a todos los presentes que si alguien necesita esta plantilla de ejemplo para tenerla y puede hacer su ejercicio con mucho gusto la hacemos llegar haga la solicitud al ingeniero Raúl encargado aquí o los ingenieros profesores a Veranotic haga la solicitud escríbanos por el chat y con mucho gusto se las hacemos llegar muchas gracias muchas gracias a todos los presentes hemos digamos aquí traído a colación un pequeño ejemplo de cómo Excel a todos los profesores tanto en colegios escuelitas en la universidad podemos sacar un máximo potencial para poder tratar las calificaciones de modo que nos sirvan como elemento de valor para motivar a los estudiantes muchísimas gracias a todos los presentes fue un placer no duden en escribir bueno muchas gracias Magister Wilmar Angarita por esta explicación tan importante el manejo del Excel en los procesos educativos vamos a abrir los micrófonos para que los coordinadores de Veranotic si tienen alguna recomendación aporte pregunta y aprovechar también traer a colación esta temática y las preguntas de las personas que están conectadas al canal de Veranotic no sé si quiere empezar tal vez con el doctor Eric si primero que nada darle las gracias felicitar al ingeniero Wilmar excelente tema lo único que si me agradaría yo conozco el tema de estrato pero en algunos países como Panamá no lo no lo domina para ver si de repente indica que significa el estrato uno dos y tres yo lo conozco por la experiencia de haber viajado en ocasiones a Colombia pero si podrías indicarle al público por favor Wilma claro que si doctor Eric en nuestra comunidad nuestra sociedad estrato es una clasificación que bueno la vemos muy marcada en los recibos de los servicios públicos por ejemplo estrato 5 quiere decir que denota una comunidad un bar de un sector de la ciudad de personas que económicamente tienen altos ingresos altas comodidades digamos que entre mayor sea el estrato quiere decir que son personas con altos ingresos altas capacidades económicas y entre más bajo sea el estrato quiere decir que son lo que a veces en varios sectores llamamos comunidades vulnerables aunque ya en la práctica todos somos vulnerables la pandemia nos lo demostró entonces ya no debemos decir comunidades vulnerables entonces son comunidades más necesitadas a veces no tienen todos los servicios públicos tienen necesidades básicas insatisfechas entonces digamos que en Colombia la estratificación marca eso como una diferencia en tema de condiciones de calidad de vida necesidades básicas insatisfechas y niveles de ingresos económicos entre más alto el estrato mejores condiciones de calidad de vida mayor satisfecha las necesidades básicas y mejores condiciones de ingresos mayor ingreso y entre menor es el número de estratificaciones es todo negativo menos ingresos menos calidad de vida menos necesidades básicas más necesidades básicas insatisfechas Gracias enero Wilma no sé si algunos de los coordinadores tienen alguna consulta alguna pregunta Carlos si hay en el chat en el chat bueno aquí alguien plantea Eiglis Saucedo que le interesa tener la plantilla yo me quedé con esto mismo del estrato pero además con la bueno con las enormes posibilidades que tiene ¿no? trabajar de esta manera ¿no? porque como se pueden cruzar datos se pueden obtener datos de un análisis fantástico hasta incluso por edades tal vez porque bueno quizás el ejemplo que tú estás colocando bueno no tenía edades pero por ejemplo a veces los que trabajamos en algún sector de la educación superior si hay no hay grandes diferencias pero hay diferencias o incluso por profesiones por ejemplo porque en el caso del posgrado yo tengo como trabajo en el área de educación educación superior generalmente en el posgrado hay de todas profesiones desde el estado civil ah bueno está bien eso sí no lo había pensado pero bueno está bien bueno entonces interesante para cruzar esos datos y ver qué qué pasa porque uno empíricamente uno dice ah los abogados hacen de esta manera los ingenieros de esta otra pero es empírico a partir de la experiencia que uno tiene pero me ha dejado pensando bastante te agradezco mucho gusto bueno importante Wilmar por acá una pregunta que hace un usuario cómo es la compatibilidad entre Excel y los motores de base de datos o sea cómo se lleva esa información desde la hoja de cálculo a las personas que tienen su página web que la conecta con los registros y también preguntarte acerca de cómo sacarle mayor provecho a la programación en Excel eso que nos acaba de mostrar es totalmente el uso de fórmulas la sistematización de los procesos la conexión entre las mismas hojas de cálculo que están dentro del libro ¿cierto? porque el libro es la cantidad de hojas que están inmersas allí cómo se cruzan cómo se comunican y además Wilmar preguntarte acerca de cuando pues Excel está manejando un mundo muy alto miles de registros ¿cuál es la recomendación allí? porque pues sabemos que Excel es una herramienta muy importante pero cuando la organización se expande y empiezan a crecer los registros millones de registros pues Excel llega hasta un límite y pues es cuando se migra a los motores de base de datos ¿no? Correcto ingeniero Excel digamos que está en la medida de adaptarse y cada vez viene evolucionando de una forma magnífica pensemos en una institución educativa que sus recursos o sus elementos tecnológicos son básicos Excel es la maravilla porque no hay para más ¿sí? entonces claro Excel voy a compartir aquí pantalla un poquito mostrarles que Excel en este caso nos permite un millón de registros ¿sí? aquí vemos el millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis registros obviamente una base de datos de Excel con ya más de trescientos mil registros demanda o exige que el que analiza los datos tenga una buena máquina cuando hablo buena máquina es una buena computadora mira aquí podemos ver voy a ampliar aquí fuertemente ese es el último renglón de Excel millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y tres cuando hablamos de Office dos mil ocho la máxima era sesenta mil algo así pero ya después del dos mil trece llegó con un millón de renglones repito ya con trescientos mil renglones se exige una máquina vamos a mostrar acá una máquina que por lo menos tenga ocho de memoria RAM un procesador de última de buena generación una quinta generación para acá un disco duro no mire que ya aquí hablamos de más tecnológicos un disco duro no solo mecánico ya ahí se queda y empezamos a encontrar que tiene que ser un procesador de por lo menos unos cuatro o ocho núcleos y entonces ya listo cuando ya superamos los trescientos mil renglones o el millón de datos hay un plan B sencillito y es migrar a Access porque Access me permite digamos fraccionar las bases de datos y puedo llegar hasta cuatro millones de datos cuatro millones de datos alcanzan por un buen par de años en unos buenos decenios créanme que sí ahora si ya la institución maneja mucho más datos en una universidad donde hay veinte mil estudiantes por ejemplo y quiere controlar esto ya ahí si ya no podemos ajustar Excel y eso nos toca ir a los sistemas de información que manejan MySQL a la base de datos en eso digamos mi experticia es limitada SQL y digamos que Excel voy a compartir otra vez entonces se vincula de la siguiente manera si yo abro una plantilla Excel y quiero obtener datos externos voy a abrir aquí una hoja nueva una hojita nueva y yo quiero tener acceso porque hay varias formas o yo voy al sistema de información de la institución donde está el registro de las calificaciones y digo quiero generar la base de datos de los estudiantes de este año o de los últimos dos años o tres años o veinte años lo puede hacer y lo genera a un archivo de texto o lo genera a una base o yo prefiero venir aquí a la pestaña de datos y decirle mira yo quiero obtener datos desde una base de datos externa y él me da una lista de bases de datos desde donde yo puedo acceder simplemente que obviamente el administrador del sistema de información también está de Azure de Power Platform de los servicios en línea de otras fuentes de información o sea Excel después de que le den permiso después de que yo le diga aquí de la web de MapCross of Query él me va a pedir que el administrador unas credenciales para poder llegar y él me va a dar permiso a ciertos datos y ya lo voy a poder generar ahora no estoy queriendo decir que cuando yo acceda a esta base de datos externa me traiga los datos no, no, no simplemente es un permiso para ir a una base de datos que pueden haber 10 millones de registros y yo administrarla en una tabla dinámica acá sin necesidad que los datos pasen a Excel porque Excel solo me permite un millón no tendría sentido si yo me conecto a una base de datos con un millón de registros cuando perdón a una base de datos con 100 millones de registros cuando el Excel me permite uno pero la tabla dinámica sí puede comportarse igual y pico acá conectado a la base de datos del principal sin necesidad de traerme los datos y no solo administrándole los permisos que me dé el administrador esa es como una forma también para adquirir digamos datos desde puentes externas para no tenerlos que registrar en Excel las instituciones de educación superior siempre registran las calificaciones en sistemas de información solo que no relacionan el Excel para sacarles la potencia ahora Excel hoy día maneja un complemento que se llama Power BI y Power BI hace lo siguiente si hay 10 profesores trabajando la misma plantilla que diseñó el que sabe manejar los datos entonces Power BI sin necesidad asumamos que hay 10 profesores o 10 colegios y cada colegio maneja 100.000 datos anuales entonces claro 10 colegios 100.000 datos eso ya suma un millón de datos y Excel colapsaría Power BI ¿qué hace? se conecta a cada colegio a cada dato así tengan 100.000 200.000 300.000 datos y lo que hace es como de forma inteligente administrarlos todos y presentar informes de forma consolidada y para poder analizar los datos esa es como una forma mi estimado ingeniero Bueno muchas gracias Wilman no sé de pronto alguna otra persona Carlos creo que por allí tenemos otra recomendación importante en el chat para tomarla en cuenta para una próxima sesión Bueno aquí Ricardo Matacanga desde Chile nos dice un tema que sería interesante es el uso de macros y programación en Visual Basic de Excel Wilmar Correcto la parte de la macros que te preguntaba acerca de cómo se puede mejorar o volver más eficientes los procesos es la programación prácticamente en Excel ¿no Wilmar? Sí Excel permite programación Visual Basic y para las macros las macros son una herramienta bueno el detalle es que aquí explicaba como algo muy básico claro nosotros hemos diseñado una herramienta para hacer medición de resultados de aprendizaje la traigo a colación en donde hemos diseñado como 17 macros para que ella funcione para automatizar los procesos entonces el profesor programa las actividades de los dos cortes midiendo resultados de aprendizaje pueden ser 20 actividades 8, 10 se duplica la medición y él saca un informe automático con gráficas y todo y el profesor lo que tiene que hacer es retroalimentación eso se puede lo hemos hecho también con batería psicosocial donde se hacen unifican por ejemplo ya me estoy saliendo de educación pero hacíamos macros porque por ejemplo una batería psicosocial implica una batería para medir el estrés un instrumento para medir las condiciones interlaborales otro documento para medir condiciones extralaborales y como con un medio de macros podemos integrar todo eso y hacer informes automáticos claro que si las macros son fundamentales eso ya hace parte de Excel avanzado implica dominar la herramienta pero para eso está Excel Excel es una herramienta yo puedo decir personalmente que es el de 1 a 10 la manejo 3 o 4 no llego al 10 no llego al 10 no eso es muchísimo cada vez es un monstruo pero si lo que dice el invitado es cierto podemos utilizar macros para que sirven las macros para automatizar procesos repetitivos si siempre hago algo de la misma manera ejecuto la macro y en 2 segundos hace el proceso si es una importación de datos una transformación de orden la macro si digamos ayudan a optimizar el proceso cuando ya hay repetición todos los días cuando la persona hace rutinas las macros son excelentes pero también hay macros de programación condicionales que dependiendo de como quiera el tratamiento de datos yo las ejecuto bueno en eso ahí si cabe la programación y eso es infinito las posibilidades muchas gracias señor Wilmar bueno vamos a darle el paso al profesor Eric Miranda para que nos dé seguramente algunas recomendaciones de futuros eventos y para ir cerrando doctor Eric si no nuevamente Raúl gracias al invitado del día de hoy al ingeniero Wilmar la puerta tan abierta de la red gracias también al público que hoy hay público de distintos países observando este programa como siempre se desarrolla todos los sábados muchas gracias y como tú lo indicas si tenemos un proyecto que estuvimos en reunión el día de ayer me gustaría darle la palabra es al doctor Carlos para que nos dé un vistazo de lo que viene en los próximos días con el doctor Ariel que de la UPTC en Colombia doctor Carlos bueno buenas noches nuevamente si hemos estamos trabajando en ese proyecto de manera inicial para traer también acá a Verano TIC los libros de muchos de los que cada noche participan acá es decir es una idea de una producción editorial donde esos libros también se puedan promover en Verano TIC se hospeden en el caso que sea posible en la plataforma de Verano TIC que es veranotic.com donde tenemos varios cursos gratuitos y bueno la gran ventaja que tiene es también contar con la promoción que se va a realizar a partir de la universidad donde trabaja el doctor Ariel que Erick me ayudas con el nombre porque ahí si me equivoco me olvidé universidad es la UPTC de Colombia de Colombia sí exactamente que va a tantas universidades que ya uno se pierde entonces la próxima semana el doctor Ariel va a trabajar acá con nosotros en algo que parece quizás muy elemental pero que es un error que cometemos mucho y es que cómo tener nuestra presencia en la web de manera tal que siempre todos nuestros trabajos etcétera lo firmemos con el mismo nombre a veces ponemos el nombre y un apellido en otro ponemos el nombre y los dos apellidos en otro ponemos delante del doctor o magíster o lo ponemos detrás entonces de buscar la forma en que nos organicemos mejor para que cuando se hagan búsqueda de nuestros trabajos realmente sean justamente bien elaboradas entonces sobre eso es que va a hablar el doctor Ariel el próximo sábado y así iremos combinando determinado determinadas ocasiones para ir dando a conocer los libros que algunos de los coordinadores de verano tienen publicado o futuros libros o también de los invitados porque bueno aquí lo más importante son los invitados que siempre tenemos en cada noche un ejemplo de esto es que ya llevamos dos sábados comentando sobre un libro que acá en Bolivia se publicó sobre todo en Santa Cruz específicamente relacionado con una serie de elementos que estuvieron vinculados a los estudiantes universitarios y a el COVID-19 es decir un poco la percepción de ellos pero desde diferentes ángulos desde la evaluación la clase el empleo de los celulares la situación económica también que fue una de las preguntas que aquí se narró y yo creo que con lo que tú has dicho hoy Wilma realmente Wilma perdón realmente tendrían ellos que revisar nuevamente su análisis en Excel porque es interesantísimo los datos que ellos obtuvieron una gran cantidad de datos porque era una pregunta bastante amplia y que me imagino que al cruzar nuevos datos pues se puedan obtener mejores resultados eso eso era agradecerte doctor carlo bravo igual este invitarlo a visitar la plataforma veranotic.com donde el doctor carlo ya tiene un curso tour virtual es muy interesante ese curso es totalmente gratuito dentro de la plataforma veranotic.com y hay otros cursos que también están de acceso libre en este momento invitarlos a que visiten y se inscriban de manera totalmente gratuita y puedan participar en algunos cursos como el del doctor carlo que es totalmente sincrónico asincrónico perdón asincrónico asincrónico y algunos cursos se realizan sincrónico y asincrónico en ambas vías de comunicación en este caso los invitamos a entrar a la plataforma www.veranotic.com que es la plataforma de eventos de cursos y ahora también que vamos a anexar la opción de los libros de docentes de no solamente de esta universidad de Colombia sino de docentes de latinoamérica que ya se ha dado aquí y lo indicó bien Carlos como hace poco de Bolivia presentación de libros y que si el docente que desee compartirlo y que sea de acceso libre también estén dentro de la plataforma Veranotic saludo al profesor Guillermo González él es docente de la Universidad de Panamá ahí está enviando un saludo igual a todos los que están siempre escuchando desde la el canal de Veranotic doctor Raúl ya para el cierre de mi parte muchas gracias a todos Pablo que están aquí a Wilma espero una segunda parte de este tema tan interesante Wilma una hoja de cálculo que a veces como yo le he indicado en algunos cursos a veces esto es más utilizado lo aprovechan más las empresas pero los educadores tenemos que conocer esto que tú acabas de explicar y practicar más e inventar más cómo nos ayuda esta herramienta con fines educativos para prevenir posibles fracasos o lo que es retiro de estudiantes que se retiren de un curso esto nos ayuda a toma de decisiones de verdad cada día uno aprende hoy observé lo de la base de datos y veo que cantidad de base de datos que se pueden conectar he estado trabajando con enlace a enlazar información de la web pero ahora veo la cantidad de base de datos este es un software que cada vez crece más crece más y lo que tenemos que empezar es a ver cómo aplicarlo en el área educativa como lo estás haciendo Wilma Wilma unas palabras y el doctor Raúl ya que entonces desarrolle ya el cierre de este programa muchísimas gracias estamos para servir me apasiona la educación si hay profesores que nos están escuchando por mi verano se pueden contactar y con mucho gusto podemos auspiciarles los procesos les enseñamos estamos para servir como profesores es un don y si esto ayuda para ese servicio bienvenido sea entonces cuenten con nosotros para eso estamos para ayudarnos y bueno mejorar cualquier posibilidad que haya en la educación gracias muy amable de su parte gracias Wilma y nos hace llegar con nuestro coordinador de Colombia el Santander de Colombia por favor en la plantilla con el doctor Raúl Rodríguez doctor Raúl para cerrar ya de parte bueno muchas gracias muchas gracias a todo el público presente agradecimientos también a toda la comunidad Veranotí organizadores profesores que están también adscritos y por supuesto al ingeniero Wilma Arangarita por sacar su espacio y compartir su experiencia de esta forma llegamos al final de Veranotí evolución educativa número 105 estaremos nuevamente con ustedes si Dios lo permite la próxima semana Dios los siga bendiciendo gracias por ver el video